Y nuevamente el Perú, el Combo Palacio, ve con la guitarra peruana, sabor. Solidero Latino TV es otro rollo. Salen las guitarritas del Perú, agüita clara, el Combo Palacio, para Don Roca y la señora Belén. Y nuevamente el Combo Palacio. Venga Perelati, Valenzar, Balamuñeca, Saico, Fleximanía, para Guillermo León en el cielo, la que le gustaba mi compadre. Agüita clara quiero yo ser, para que no me cuente. Chucho Mix, en Pachuca. Ya estamos de aquí desde el sur de la Ciudad de México. Y atrapados a amanecer, para Sandrita, y Corregible Pequeño Memo, Blanco y el Brazo. Escudería Stau, Patio Tralpa. Y atrapados a amanecer, como el viento potente, para fuego y ser. Llega Capitero Transcuapa, la banda que fabrica el último tancuches. Solidero es el movimiento. Vamos a bailar. Y de hermosa Carlita Mirelli. En San Pedro nacimos. Por el vecino nos conocimos. BML nos pusimos. A ti Miguelito y Raúl López. Chicharito, Chicharito. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!